Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a su canal Vigilante Bilingües. En esta ocasión he preparado para ustedes un sinnúmero de trucos o de tipsitos, los cuales tengo marcados con el color rojo, y los iré explicando uno a uno, para que tengamos muchas bases y muchas más palabras, mucho vocabulario a la hora de escribir o de hablar. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, comencemos. La G y la H, marcados con rojo. La G y la H no tienen incidencia dentro de las palabras. Hay que colocarlos, porque si no, por ejemplo, ahí nos diría noche. ¿Cierto? Si colocamos la N, la I, la T, no sería noche. Hay que colocarlos. Más en su pronunciación no tiene ningún tipo de incidencia. Vamos a saltar, como lo tengo señaladito con la flecha, desde la I a la T. Y la I la vamos a decir en inglés. ¿Cómo es la I en inglés? I. Entonces decimos night. Night. ¿Sí vieron? La I en inglés es I, entonces decimos night. Nos saltamos la G y la H. ¿Ok? Entonces, para decir buenas noches decimos good night. Good night. ¿Ok? Lo mismo si voy a decir, por ejemplo, derecho o correcto. R y I. Hay que colocar G, H. No van a tener ningún tipo de incidencia. Y vamos a colocarle la T para decir right. ¿Ok? Entonces, right. Lo mismo. Aquí la pronunciación, la R, vamos a encocar la lengua. R, R, right. Para todo, la R va a tener el mismo sonido. ¿Ok? Entonces, right. Listo. Vamos con esta otra. La W, antes de la R, en una palabra inicial, no va a tener ningún tipo de sonido tampoco. Hay que colocarla. Porque si no, aquí no diría escribir. Pero la pronunciación la vamos a comenzar desde la R. Vamos a decir right. Lo mismo como hacemos aquí con la R. R, R, right. Entonces, right. Nos tragamos la I. Porque a la I al final no suena. Solo van a sonar estas tres. Right. ¿Ok? Lo mismo con... Rec. Perdón, esto es K. Rec significa ruina. Ruina, también la W no suena. Decimos rec. Comenzamos en la R. Lo mismo con wrong. Wrong. Está aquí así. W, R, O, N, G. Wrong. Comenzamos desde la R. ¿Ok? Entonces, para que tengamos claro. W antes de la R. En una palabra inicial no suena. ¿Ok? Hay que colocarla, más no suena. Vamos con esta otra. Cuando una palabra en inglés tiene dos sílabas. En este caso, va a ser. La última termina en E. La I al final no suena. Y el sonido de su primera vocal va a ser como suena en inglés. Entonces, base se dice bass. Bass. ¿Ok? La A en inglés es EI. La E no suena, entonces termina en S. Bass. Bass. Así vamos a hacer con todas. Vamos a colocar otro ejemplo. Nariz. Se escribe así. Miren. No sé. ¿Cumple con la norma? Sí. Tiene dos sílabas. La E al final no suena. ¿Cómo se dice la O en inglés? O. Entonces, nariz se dice nose. Nose. Vamos con otra. Línea. Cumple con la norma. Tiene dos sílabas. ¿Cierto? La E al final no suena. ¿Cómo se dice la I en inglés? Es AI. Entonces, línea se pronuncia line. Line. Termina en N. Una marca de zapatos que ustedes conocen. Nike. Nike. La E al final no suena. La I en inglés. ¿Cómo se dice? AI. Entonces, vamos a decir Nike. Nike. ¿Ok? Entonces, ya saben. Palabras de dos sílabas. Terminan en E. La E al final no suena. Y su primera vocal va a sonar como suena en inglés. Perfecto. Pasemos a este otro. Palabras terminadas en GLE. En. PLE. En CLE. En FLE. En BLE. DELE. CLE. Pero con K. La E al final no suena. Entonces, a toda le quitamos la E. Y en medio de las dos consonantes que quedan, hacemos de cuenta que hay ¿qué? Una O. Una O pequeñita. Entonces, todas van a terminar en PULL, CULL, FULL, BULL, DULL, CULL. Entonces, vamos a esta palabra que muchísimos pronuncian mal. Dicen GOOGLE, GOGLE. ¿Cierto? La E al final no suena. Y en la mitad de las dos que quedan, las dos consonantes, hacemos de cuenta que hay una O. Y ¿cómo vamos a decir? GOOGLE. Voy a entrar a GOOGLE. Voy a buscar eso en GOOGLE. La O en inglés equivale a U. Entonces, mire que aquí tenemos algunos ejemplos. Yo voy a decir AMPLIO. Amplio es así. AMPLI. La E al final no suena. Y aquí en la mitad hacemos de cuenta que hay una O. AMPL. AMPL. ÁGUILA. E-A-GLE. Quitamos la E, aquí hacemos de cuenta que hay una O y decimos EGLE, MANZANA, APPLE. ¿Cierto? BUFFLE. Lo mismo. Quitamos la E y en la mitad hacemos de cuenta que hay una O. ¿Ok? BUFFLE. Listo. Sigamos. Asimismo, ANKLE, ANKLE, TOBILLO. Vamos con esta otra norma. Cuando en español una palabra termina en SION, en inglés su escritura es TION y su pronunciación es SHON. ¿Ok? Por eso aquí diría ATENTION. ATENTION. ATENTION en español. Se escribe TION y se pronuncia SHON. Esto pasa con todas las palabras o casi todas las palabras que terminan en SION. ATENTION, DIRECTION. Bueno, no la puedo escribir. DIRECTION, CONDITION, ANIMATION. ¿Vieron? Animación, dirección, condición. Listo. TELEVISION. TELEVISION. Ok. Entonces, otra regla. Vamos con esta otra. En este caso, la T, después de la S, es totalmente muda. Entonces, para nosotros decir, escuchar, escuchar, vamos a decir, listen, listen, no listen. Ok. Entonces, la T es muda. Vamos con esta otra. Sujetar, sería, se escribe fasten, ¿cómo se pronuncia? FASEN, fasten. Vamos con castillo. Castillo. Miren, castillo. Listo. Entonces, esta tiene doble norma. Y al final no suena. En las dos que nos quedan, la T y la L, ¿qué va? Una O. ¿Cierto? Pero como la T no suena después de la S, entonces decimos CASEL. 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 La E al final no. Aquí hacemos de cuenta que hay una O. Y como la T no suena, ¿qué nos quedó? CASEL. Para castillo. SILVAR. WHISLE. WHISLE. La T tampoco tiene incidencia en SILVAR. Y muchas palabras así. NESCLE. NESLE. NESLE. Ok. Nido de pájaro. Aquí en todas estas palabras, los WH questions, en ningún momento nos va a sonar la H. ¿Cierto? La W siempre va a sonar como a una U. Entonces decimos WHY, WHAT, WHERE, WHEN, ¿cierto? WHICH. OK. ¿Por qué, 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 dónde, cuándo y cuál? Listo. En ningún momento nos va a sonar. O sea, siempre nos dicen que la H suena a J. No siempre. En inglés grave es en que muchas veces hay más excepciones a la regla que la propia regla. Pero es inglés. OK. Miren, por ejemplo, si yo voy a decir HONESTO, HONEST, se escribe con H, pero la H no suena. Si voy a decir HORA, HOUR, HOUR, en ningún momento sonó la H. Lo mismo si voy a decir HONOR, se escribe con H, pero no se pronuncia HONOR, sino HONOR. OK. Y miren que siempre nos han dicho que la H equivale a la J. Sí. House, home, Harry, pero también tiene sus excepciones. OK. Pasemos a este lado de acá. Les, después de la palabra, después del verbo, significa SIN. Este les, en este caso, significa SIN. ¿Sin qué? Sin precisamente la parte de adelante de la palabra. ¿Cómo así? Work significa trabajo. Pero si digo WORKLESS, significa SIN TRABAJO. O sea, desocupado. Ahí dice desocupado. Voice, voz. Voiceless, sin voz. O sea, mudo. OK. Vamos a colocar otro ejemplo. CUR significa cuidado. ¿Cierto? CURLESS significa SIN CUIDADO. O sea, descuidado. Cuando usted no tiene cuidado, está sin cuidado. Es un descuidado. Así se dice descuidado. CURLESS. Vamos a ver. Hay partes donde hay unas niñas que tienen un TOPSITO, pero se lo quitan. Entonces, la gente dice, vamos a ver chicas en TOP-LES. TOP-LES. Porque pegamos la palabra. TOP es la partecita de acá que cubre los senos de las damas. Y si le colocamos LES, significa ¿qué? Que está SIN TOP. O sea, que está en qué? En TOP-LES. Entonces, ya saben que LES, después del verbo, de la palabra, significa SIN. ¿SIN qué? SIN precisamente la palabra ADELANTE. ¿OK? Vamos con esta. Muchas veces pronunciamos esto mal. La E y la Y equivalen a una I. ¿OK? Entonces, no vamos a decir que vamos para SIDNEY. Vamos para SIDNEY. SIDNEY. Lo mismo si vamos a decir DINERO. ¿Cómo se dice? MANY. MANY. NO MONEY. MANY. Lo mismo si vamos a ir a DIS. NEY. No vamos a ir a Disney. Vamos a ir a DISNEY WORLD. DISNEY WORLD. DISNEY. OK. Vamos con esta otra. Las palabras que terminan en ICO y en ICA, en ICO y en ICA, le vamos a quitar la O y la A. Y siempre vamos a decir LÓGICO. LOGIC. Mire, le quitamos la O. REPÚBLICA. REPUBLIC. Le quitamos ¿qué? La A. LO MISMO PASA CON ESPECÍFICO, MÚSICA. ESPECÍFICO. SPECIFIC. SPECIFIC. OK. MÚSICA. MÚSIC. MÚSIC. ALÉRGICO. ALÉRGIC. ALÉRGIC. OK. ASÍ MISMO TRÁFICO. TRAFIC. GENÉRIC. GENÉRICO. OK. Entonces, miren qué truco tan bueno. Cuando terminan en ICO y en ICA, le vamos a quitar la O y la A. Listo. Avancemos. Miren qué dice aquí. WHAT IS YOUR NAME? WHAT IS YOUR NAME? Siempre nos dicen WHAT IS. Esta T nunca la pronuncian como T. Yo no digo WHAT IS YOUR NAME? WHAT IS YOUR NAME? WHAT IS YOUR NAME? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la T está en medio de dos vocales, equivale a una R. WHAT IS YOUR NAME? WHAT IS YOUR NAME? Cuando decimos TRANQUILÍZATE, RELÁJATE, TAKE IT EASY. Miren. TAKE. E. E. ASÍ. TAKE IT EASY. TAKE. La E no suena. Entonces, ¿qué queda? TAKE nos queda en medio de qué? Nos queda ya. En medio de una I y una E tenemos la T. Entonces decimos TAKE IT EASY. Miren cómo suena. TAKE IT EASY. TRANQUILÍZATE, RELÁJATE. LET IT BE. TAKE IT EASY. Un disco de los Beatles. LET IT BE. ¿Cómo decimos? LET IT BE. ¿Por qué? Porque esta T está en medio de la E y de la I. Equivale a una R. LET IT BE. Un disco de los qué? DE LOS BEATELS. LO MISMO. Miren. BEATELIS. BEATELIS. Entonces, esta E no suena. Aquí en la mitad hacemos de cuenta que hay una O. Entonces, en medio de esta A y de esta O que hay una T. Entonces decimos THE BEATELS. THE BEATELS. La gente dice THE BEATELS, THE BEATLES. ¿OK? Entonces ya sabemos que T en mitad de los vocales suena a R. Palabras que terminan en IBO y en IVA. Se va a reemplazar eso por IVA. Miren. EXCLUSIVO. EXCLUSIVE. ¿Por qué? Porque al final no suena. Entonces terminamos en T. En la V. Pegamos los dientes de arriba contra el labio de abajo. EXCLUSIVE. MASSIVE. ACTIVO. ACTIVE. Miren. ACTIVO. ACTIVE. INTENSIVO. INTENSIVE. PASIVO. PASIVO. OK. Entonces, IBO, IVA. Equivale a IVA. OK. Vamos con esta de abajo. Las palabras, la mayoría de las palabras que terminan en OSO. Peligroso, religioso, famoso. Equivalen en inglés a esta terminación. O-U-S. Listo. Y se pronuncia ES. Famoso. FAMOUS. Religioso. RELIGIOUS. OK. Asimismo con todas las que terminen en INOSO. Las palabras en inglés que terminan en INO y en INA equivalen a INI. INI. Por ejemplo, MARINO. MARIN. MARIN. Que sería MARINI. La idea al final no suena. MARIN. MARIN. OK. MEDICINA. MEDICINI. Se pronuncia MEDICINE. MEDICINE. OK. También tenemos ALPINO. ALPIN. ¿Cierto? Divino, ALCALINO. Todas terminan en INO y en INA. Vamos a cambiarlo por INI. Sencillo. ¿Cierto? Las palabras que terminan en IA y en IO vamos a cambiar todo eso por una I griega. ¿Cierto? Historia. History. History. Energía. Energy. ¿Cierto? Asimismo, COMEDIA. Comedy. En PARODIA. 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 COMPAÑÍA. Termina en INI y en A. COMPANY. ¿Vieron? Sigamos con esta otra. La K antes de la N en palabras iniciales tampoco suena. Hay que colocarla pero no suena. Ahora, NOW. Rodilla. NI. Cuchillo. NAE. ¿Ok? ¿Vieron qué sencillo? Recuerden que la doble E en inglés equivale a una I. La doble O equivale a una U. ¿Ok? Muchas veces esta unión de la E y la A también equivale a una I. Recuerden comer. ET. ¿Ok? Frijol. BEEN. Listo. Estos otros. Lo que es WOULD, SHOULD y COULD nunca se les coloca en la pronunciación la ELI. WOULD, COULD y SHOULD. Todos sin la ELI. SHOULD. ¿Ok? Trucos habrían los que ustedes quieran. Espero que este video no haya sido muy largo y que haya sido provechoso para ustedes. También tengo que decirles que muchas veces no siempre equivale a esta regla. Y que en inglés, como les dije ahorita, hay más excepciones a la regla muchas veces que la misma regla. Pero seguro que si ponemos en práctica todo esto que preparé para ustedes, vamos a mejorar mucho nuestro vocabulario. Vamos a tener muchísimas más palabras a la hora de hablar. Esto es todo por el día de hoy. Dios los bendiga. Hasta la próxima. See you later.